Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, existen 100 millones de menores abandonados en todo el mundo. De ellos, 40 millones son latinoamericanos. Estos pequeños, que oscilan entre los 10 y 14 años, son condenados a vivir e intentar sobrevivir en el único hogar que tienen disponible, las calles. En México, de acuerdo con la Organización Aldeas Infantiles SOS, se estima que más de 29 mil menores y adolescentes viven en orfanatos o albergues, y cerca de 5 millones están en riesgo de llegar a las calles por pobreza, adicciones y violencia intrafamiliar. En la Ciudad de México se tienen censados a 2.250 niños indigentes, 1.350 duermen en la vía pública. Ayudar a los niños, niñas y jóvenes a salir de la calle resulta una tarea compleja, pero no imposible. Por eso existe Fundación Pro Niños de la Calle, institución de asistencia privada, que reconoce a niños, niñas y jóvenes como titulares de derechos, necesitados de protección, cuidados, vivienda digna, alimentación, salud, educación y seguridad. Fundación Pro Niños de la Calle surgió el 28 de mayo de 1993 y trabaja con los valores compromiso, honestidad, respeto, justicia y alegría. Tiene como misión entender y atender de manera personalizada a niños, niñas y jóvenes que vivieron, viven o están en riesgo de vivir en las calles de la Ciudad de México. Les brinda atención integral, al margen de su procedencia, condición física, creencias emocionales, estado de salud y adicción a sustancias psicoactivas. En el Centro de Día nos encargamos de toda una serie de estrategias y actividades que ayudan a los niños a tener satisfechas necesidades de salud, de alimentación, de, por supuesto, de empoderamiento a través de actividades planeadas para el desarrollo de habilidades. Y, posteriormente, también, junto con las familias, vamos encontrando como alternativas para los más grandecitos, a los adolescentes o los jóvenes, formación, bueno, recuperar en todos los casos la posibilidad de la escolarización. Los niños en estas condiciones, las niñas en estas condiciones tan extremas de pobreza, suelen dejar de ir a la escuela o nunca lo han hecho. Y entonces, para nosotros es muy importante que puedan recuperar y que puedan iniciar, por ejemplo, su alfabetización y que puedan entonces entrar a la escuela en condiciones en las que van a poder aprovechar la escolaridad. En la Fundación Pro Niños de la Calle trabajan 42 personas que atienden a niños, niñas y jóvenes desde los 5 y hasta los 21 años. Ofrece atención psicológica, tratamiento a adicciones en centros de desintoxicación especializados, talleres para el desarrollo de habilidades socioemocionales, como el manejo de emociones y ansiedad, autoconocimiento, toma de decisiones y hábitos de higiene. Además, actividades reflexivas, educativas, deportivas, culturales y de esparcimiento como yoga, música, círculos de lectura, danza, cine, debate, dibujo, manualidades y exposiciones fotográficas. Una vez que los niños están aquí en el centro de día, se trabaja mucho actividades lúdicas, que tiene que ver con los juegos, actividades también de movimiento, en el que ellos van teniendo como conciencia de su cuerpo, van desarrollando la motricidad. Por eso es que hay tres grupos, que es el grupo de niños de 5 a 8 años, niños de 9 a 12 años y luego están los de 13 a 15. Entonces, estas actividades lúdicas se van adaptando a cada grupo de edad. Y en las actividades reflexivas hablamos más sobre el entorno, sobre cómo se sienten ellos de manera emocional respecto a su situación familiar, respecto a su vida, respecto a lo que ellos quieren también para ellos, ¿no? ¿Qué intereses tienen? Siendo niños, pues también ellos tienen intereses y procuramos mucho que ellos puedan hablar sobre lo que ellos quieren para ellos mismos. ProNiños de la Calle ha creado un modelo educativo innovador, enfocado en el desarrollo de habilidades para la vida y el ejercicio de procesos de reflexión y participación. Este modelo hace que los niños, niñas, jóvenes y familias utilicen todas sus capacidades y fortalezas para transformar sus condiciones de vida. Consta de tres programas, De la Calle a la Esperanza, Casa de Transición a la Vida Independiente y Atención a Familias. Con esto se busca que los beneficiarios obtengan todas las herramientas posibles para construirse un proyecto y plan de vida diferentes al que tienen. Además, se busca que tengan relaciones respetuosas, cuiden su salud, reciban una capacitación para el trabajo y puedan encontrar una mejor manera de vivir y crecer sanos, felices y satisfechos. Con dichos programas se atienden, en promedio, a 20 niños, niñas y jóvenes y alrededor de 30 familias al día. Usted puede unirse a esta causa y ayudar a que tengan una vida digna y un futuro mejor. Hágalo con una donación en efectivo o especie. La lista actualizada de las cosas que se necesitan está en la página web de la siguiente fundación, www.proninosdelacalle.org.mx Siempre son muy bienvenidas las cuestiones que tienen que ver con la alimentación. O sea, alimentos es siempre algo muy necesario. Necesitamos también muchas veces ropa, calzado. Necesitamos también con cierta regularidad equipo de cómputo que pueda ayudarnos porque, bueno, sabemos que muchas actividades para los niños ahora están en línea y, bueno, pues se han incrementado las necesidades en ese sentido de tabletas, de computadoras, ese tipo de equipo. Su donativo puede hacer la diferencia. Recuerde, ayudar es vivir.